¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Vamos a echarnos para atrás de la clase obrera! ¡El que lucha, lucha estará solo! Si es con relación a algún tema, lo respondo yo. No, a él en principio, luego si quiere contestar algo personal... ¿Primero qué ha pasado? Lo que ha pasado es que el Ministerio Público ha solicitado la suspensión del procedimiento del juicio oral porque faltaba el testimonio de tres policías que se han ausentado por diversas circunstancias y nosotros nos hemos adherido. Pero más que eso yo entiendo que lo que nos ha llamado la atención ha sido ese informe que ha aparecido ahora de forma espontánea y que es algo relevante porque parece ser el primero que se ha aportado al procedimiento de forma espontánea sin que lo haya requerido ninguna de las partes. O sea, la defensa no lo ha pedido y el fiscal tampoco lo ha pedido y ha aparecido ahí. Y es un informe que tiene su relevancia porque lo que nos manifiesta es que parece ser que en alguna parte de ese supuesto artefacto que se ha escondido, o sea, que se ha encontrado, había gasolina. Entonces ha estado, Alfonso, en prisión saber todavía en teoría si había gasolina o no ahí o...? Yo creo que eso la realidad es posuda y lo vais a ver en el acto judicial. Pero si el informe es de marzo del 2013, se ha remitido al juzgado en julio del 2014 y a nosotros nos ha llegado en septiembre del 2014, eso quiere decir que desde que se le detuvo hasta que se le dejó en libertad nadie podía determinar si ahí existía o no existía gasolina. Muchas gracias.